Enamorando de ti, en lo difícil de mí estás enamorando de ti Te dará tu amor por ti Tengo que comprarme esas pensans así Ser quiso vivo de un ciro, ya vivo a la tierra Si tiras a mis ojos te dará tu amor por ti ¡Ay, me encuesta y que mi nada! Mirame a los ojos y no digas más nada Si tiras a mis ojos te dará tu amor por ti Enamorando de ti Dime si no de mi, ¿estás en amor, mamá? Si fueras a mis ojos, ¿verás amor por ti? ¡Repe! Ahí, mamá, solito de piano, románticamente. ¡Fuad, chido, mami, to' pa' que no se vea! ¡Fuad, chido, mami!